Bien, muy contento porque hemos ganado un partido muy duro que era lo principal en el día de hoy y bueno, seguimos luchando hasta el final, hasta el último día vamos a estar ahí. Sí, mucho cariño el que he recibido, seguro que más del que merezco y más del que voy a poder devolver. Así que bueno, agradecido a este grandísimo público, a este club, a mis compañeros y bueno, hoy lo único que puedo hacer es dar las gracias a todo el mundo. Bueno, es difícil, vamos a ver, estamos ahí y ojalá, ojalá, es nuestro objetivo, pero no dependemos de nosotros. Vamos a ir a Riazor con el objetivo de sacar los tres puntos y luego pues tenemos que esperar a ver qué hace el Barça, claro. Sí, sí, evidentemente que sí, que lo que he hecho no ha sido para recibir esto, sino ha sido porque creo que es lo que tenía que hacer en cada momento y bueno, pues yo creo que la gente ha sabido valorar mi dedicación dentro del campo, fuera de ella y lo que te digo es que solo puedo dar las gracias a todo el mundo, a mis compañeros, por cómo me han tratado estos siete años, a todos los entrenadores que he tenido y bueno, sobre todo a la gente que al final son los más importantes. Bueno, yo he tenido la oportunidad de decir adiós y dar las gracias, que era lo que quería y bueno, pues yo creo que la gente sabe cuando uno da todo y creo que ya ha sido mi caso, he estado aquí durante muchos años, he sido un canterano, he sido un aficionado que ha venido al estadio a ver a su equipo y que al final ha conseguido pues estar en la primera plantilla, así que bueno, soy uno de ellos, te voy a decir, ¿no? Pues significó mucho por lo que decía en cada palabra, por el gesto que tuvo y por hacerlo donde lo hizo, para mí pues bueno, estaré agradecido por vida a José, como él dijo, pues somos más que jugador y entrenador, somos amigos y siempre agradecido, ¿no? También me ha llamado Carlo esta mañana y bueno, me ha expresado también pues su agradecimiento, así que desde aquí también dar las gracias a Ancelotti y bueno, como no, a Pellegrini, que también lo tuve, a Rafa, a Sisu, que me ha dado hoy la oportunidad de despedirme, a mis entrenadores solo les puedo estar agradecido por cómo me han tratado personalmente, por su dedicación y nada más. Es difícil, es difícil, yo siempre he dicho que el día a día para mí ha sido lo más bonito, sentirme jugador del Real Madrid cada día, ha sido algo que yo creo que es siempre especial y bueno, ojalá que el día 28 sea el día más bonito en mi carrera, ¿no? Tenemos la suerte de tener grandísimos capitanes y bueno, ahora que me das la oportunidad, agradecerle a Sergio el gesto que ha tenido hoy y bueno, también a Pepe, a Marcelo y a Cris, que son los otros capitanes, pero bueno, en especial a Sergio por ese gesto que significa mucho para mí y nada, bueno, he intentado ser el mejor compañero posible, ser un jugador del que se sienta orgulloso la gente y bueno, como te digo, agradecido. Bueno, le he dicho esta mañana que tenía que meter un par de goles y luego me cambiaba por él y no sé si se lo ha dicho o no, pero el tío siempre cumple, la verdad es que es un ejemplo de dedicación. Para mí ha sido un orgullo entrenar con jugadores así que son superhéroes, es como ir cada día a la cadena de los X-Men, pues ahí iba yo siendo un tío normal y bueno, pues ha sido otro título más, ¿no? Entrenar con gente que evidentemente tiene un don, que son elegidos, que pasarán a la historia por los grandísimos futbolistas que han sido y que son y bueno, pues agradecido también por esa tremenda oportunidad. No, no sé, la verdad es que no tengo ni idea, yo sé que esta es mi casa por cómo me han tratado desde el primer día cuando llegué con 19 añitos y bueno, pues evidentemente soy madridista más, que me voy de aquí, pero bueno, siempre sé que esta puerta estará abierta para mí.